Voy a invitar a mi papá a ver la película de Barbie. Hoy le compré la Barbie para él. Como mi papá es pequeño y así anchito, acuerpadito, es la Barbie mini. Hoy le compré la Barbie mini a mi papá y como pueden ver, él está allá. Y hoy va a ser el día espectacular de nosotros. Póngale cuidado. Hoy me siento la Barbie más top, la Barbie más rey. ¿Qué me le pegó a la puerta así, César? ¿Qué pasó? ¿Usted por qué está así? ¿Así cómo? Mire, la gente poniéndole cuidado. ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! ¿Dónde me curro, papá? ¿Dónde me curro, papá? Uy, ¿usted por qué está así, César? Ay, papá, préstame atención. Póngale cuidado. Llegó la nueva serie de Barbie. O sea, o sea, es lo mejor que está llegando acá, lo espectacular. Y yo quiero invitarte hoy porque tú sabes que yo cuento contigo, ¿cierto, papá? O sea, ¿pero usted por qué está vestido así? Ay, papá, no te estoy diciendo porque llegó la nueva serie de Barbie. Señor, bendito, no, yo no sé qué hacer con usted. ¿Eso qué es de Barbie? ¿Qué es de eso? Bueno, mire, papá, yo compré una para mi mamá, una para mí, y esta es la mini gordi, como... O sea, así se parece a usted, mire. Así. Esta va a ser para usted, papá. Cóbalo. ¿Yo qué voy a coger eso, César? ¿Qué cuento de miniseries ni qué nada? No veo películas de Rambo que son películas buenas. Me voy a mirar. ¿Qué es? Por eso, esta es la película, esta es la nueva película buena que está saliendo, papá. Ahí sale la Barbie top, la Barbie regia, la Barbie band. O sea, toda clase de Barbie, papá. Y es la nueva serie que salió. Y con estas calores, papá, pues no sé, tú me dices y nos vamos allá a ver la película. ¿Qué dices tú? Es una película, ¿usted cómo tiene...? ¿Es que usted es el actor de la película o qué? ¿Por qué tiene que vestirse así? Yo no soy la autora, papá. O sea, a ver, te explico bien. O sea, es que como es el día de la Barbie, toca ir uno con la camisa aquí. Barbie, entonces yo quiero parecerme a la Barbie, papá. Y yo te compré un traje para ti, para que tú también te pongas así, toa regia. O sí, toa regia. O sea, yo... Vamos, vamos. Que yo le voy a coger un pedazo, muñeca de esas. ¿Por qué? Hágame pa' urlina, respeto. No, pérdese, ¿cómo así? Salga de acá. Vamos, venga, venga. Salga de acá, salga. Pero venga, ¿cómo? Venga, pere, pere. Dios, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? A ver la serie. Tome, esta te la compré para ti, que es la... Mire lo que... La meneserie. Mire. La meneserie. La meneserie. La meneserie. Mire. Mire lo que hago con eso. No, pero tú no parás. Ey, papá, porque están groseros. Mire, César, no me saques la piedra. A mí me ha... No, yo que soy así, vestido. ¿Qué es lo que... Parece un tranche, un bicho eso. Regia, la... ¿La más regia? La más Barbie regia. ¿Cuál es la más regia? ¿Cuál, papá? Se quita esa ropa, la voy a levantar a... Pero, papá, o sea, yo estoy contando contigo. Para ir a ver la nueva cena. Pues conmigo no cuente para eso. Vamos, yo no... Pero vamos, venga. Tantico le voy a... Ay, papá, no sé por qué siempre es la misma vaina, porque todo hay que arreglar a los... Espere. Va y se me quita eso. Se me quita eso. Se me quita eso. Se me quita eso. Perfecto, déjala. Hágame favorito y me rezo. ¿Sabes qué? No le voy a dar con esto, le voy a dar es un palo. No, pero venga, papá. ¿Por qué siempre da mi madera con los centros? ¿Por qué siempre da mi madera con los centros? ¿Por qué siempre da mi madera con los centros? ¿Por qué siempre da mi madera con los centros? ¿Hasta dónde va a llegar usted con eso? Venga. ¿Por qué siempre da mi madera con los centros?